Para estar de acuerdo con la nueva Constitución Política del Estado en nuestro país, se están escribiendo muchos cambios en las leyes. Por eso, la UNATSBO, Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia, ya hizo llegar al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades su propuesta para modificar el código Niño-Niña-Adolescente. En lo que respecta a educación, la UNATSBO sugiere la instalación de comedores estudiantiles que reemplacen el desayuno escolar. También sugieren que los colegios no impongan el uniforme escolar, siendo que estos son muy caros. Actualmente, el código Niño-Niña y Adolescente señala que los 14 años es la edad mínima para trabajar. La UNATSBO plantea que no exista edad mínima para trabajar, ya que es importantísimo para vivir. Sin duda, este punto ha de ser debatido por algunas instituciones que buscan la abolición del trabajo infantil. Lo que es cierto es que hay que ponerle las pilas, sobre todo a las autoridades, para debatir sobre este y otros temas. Es muy importante saberlos por lo que así nos podemos defender. Hemos dicho que cada Niño-Niña y Adolescente haga su propio código, no que se lo escriban.